Que van a venir más inversiones chinas a Aguascalientes, se han estado saliendo de otros estados que ya estaban como Nuevo León y van a venir para Aguascalientes. Entonces para nosotros esto quiere decir progreso, nosotros estamos muy contentos de recibirlos aquí en Aguascalientes y sobre todo de que aquí en Aguascalientes sepan que su empresa tendrá éxito. Pues la semana pasada recibí algunas empresas, son cuatro empresas que ya están aquí en Aguascalientes en los recorridos y bueno pues estaban ya confiando en México, sin embargo pues por situaciones que ustedes ya conocen pues realmente observaron cuál era el mejor estado y van a llegar a Aguascalientes.